Chiquis Rivera responde a las fuertes declaraciones de su prima Ayana Rivera, quien tiene la razón. Ayana Rivera, la hija mayor de Lupillo Rivera, hizo la semana pasada unas explosivas declaraciones en una entrevista exclusiva con el programa de televisión El Gordo y la Flaca, Univisión, que no dejaron muy bien parados a algunos miembros del clan de la fallecida diva de la banda, a quienes acusó de crear perfiles falsos en las redes sociales para hablar mal de su familia. Ellos se han puesto páginas falsas y también les han faltado el respeto a mis hermanas, a mi papá, a la esposa de mi papá también. Le han dicho muchas cosas. Y luego a veces eran cosas bien privadas, también que nosotros sabíamos que sí eran ellos porque ellos fueron las únicas personas que sabían, aseguró entonces la joven, quien se mostró muy afectada. Pero, ¿qué opina Chiquis Rivera de las fuertes declaraciones que hizo su prima? La cantante, que está promocionando actualmente su segundo material discográfico, fue cuestionada sobre este asunto en un reciente encuentro con la prensa. Yo la verdad no sabía de esto. No he visto la entrevista, aseguró la primogénita de Jenny Rivera. Yo quiero mucho a mi prima. Yo he intentado mandarle mensajes. Quiero hablar con ella. Decirle pues hay que hablar. No sé qué problema tenga conmigo, declaró la cantante ante las cámaras del programa de televisión El Gordo y la Flaca, Univision. Asimismo, Chiquis aprovechó la ocasión para dejar claro que el jamás ha creado un perfil falso en las redes sociales, mucho menos para hablar mal de un miembro de su familia. Yo nunca he usado una cuenta falsa. Jamás. Que me la saquen, que me la enseñen porque yo nunca, aseguró. La tía de Chiquis, Rosy Rivera, también se mostró tajante al ser preguntada días atrás por este tema. Quisiera que mi sobrina nos hablara directamente a nosotros y cuentas claras, cara a cara nos encantaría pero bueno que Dios me la bendiga. La quiero muchísimo. Siempre la he querido y prefiero hablar frente a frente que en frente de cámaras, dijo la hermana de Jenny en declaraciones recogidas por el programa de televisión Suelta la Sopa. ¿Y tú, qué opinas? ¿Quién crees que tiene la razón? Dale una mirada a la mansión que Eva Londoria vende por 3,8 millones en Hollywood. La actriz Eva Londoria, quien muy pronto se convertirá en mamá, ha puesto a la venta su mansión en la ciudad de Los Ángeles y que además fue su residencia durante los últimos años. La suma que la estrella de la serie de esperate Ouse Weaves pide por su lujosa propiedad es de 3,795 dólares millones, según la información publicada por el sitio en línea realtor.com. La impresionante vivienda de 3 pisos, cuenta con 8,500 pies cuadrados, tiene 6 habitaciones, 9 habitaciones con chimenea y una hermosa piscina con vista envidiable de las montañas de Hollywood. Hay que darle una corta mirada al interior de la misión para entender por qué su precio es de millones, pues cuenta con todos los lujos que una residencia de una estrella de del entretenimiento podría pedir. Una hermosa área exterior, amplios espacios interiores, un cocina de envidia, una gigantesca habitación principal y áreas de entretenimiento para todos los gustos sin duda justifican cada centavo del valor de la mansión. Estoy dejando la que fue mi casa por 10 años, compartió Eva recientemente a través de sus redes sociales. Toda la casa está vacía. Todo está empacado y todo está desocupado, agregó notablemente emocionada la futura madre. Pero a pesar de todas las comodidades de la edificación, hay un parte en concreto que Eva dice estar feliz de dejar atrás. No voy a extrañar las escaleras. Cada vez que estaba en mi carro y olvidaba mis gafas o mi teléfono tenía que subirlas, expresó con algo de humor, ya que su habitación se encontraba en el tercer piso. ¿Es inapropiada la atrevida foto que compartió Sebastián Rulli junto a Angelique Boyer? Algunos opinan que sí. Desde hace varios días Sebastián Rulli y Angelique Boyer se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en Puerto Morelos, en el estado mexicano de Quintana Roo. Precisamente allí, desde la comodidad del paradisíaco lugar, el actor argentino se puso creativo y decidió compartir una foto de lo más original en la que, a través de un logrado efecto, aparece como si se estuviera comiéndose a la intérprete de origen francés. Cuando digo que Angelique es muy dulce, sé por qué lo digo sabrosura te amo mi cielo, escribió Rulli junto a la instantánea. Como era de esperar, la foto revolucionó por completo las redes sociales. Y es que en apenas 5 horas la imagen ya había superado los 200.000 me gusta. Si bien la mayoría de sus seguidores quedaron encantados con la foto tan original que compartió el protagonista de la telenovela Papá a Toda Madre, Univisión, no faltaron quienes criticaron al galán argentino al considerar que con esa imagen estaba faltando el respeto a Angelique. Una foto de mal gusto. Le falta el respeto a su esposa. Debe retirar esa foto inmediatamente, le recomendó una fan. Esa foto deja un mal mensaje, escribió otra persona. Yo como soy bien pervertida y sucia veo otra cosa con esa foto. Igual son adultos, comentó otra de sus más de 4 millones de seguidores de Instagram. Angelique, que es la que en todo caso tendría que sentirse ofendida si así lo considerara oportuno, quedó fascinada con la imagen. Te amo vida de mi amor, comentó la también heroína del melodrama 3 veces Anna. Ella, al igual que otros muchos seguidores de la pareja, no vieron nada incorrecto en la instantánea de Rulli. Al contrario. Vieron una prueba más de amor del galán hacia Boyer. Salieron hermosos. Felicidades por tanto amor. No hagan caso de la gente. Es pura envidia porque como estás muy guapo, ellas quisieran estar en el lugar de tu esposa, se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió la publicación. ¿Y tú, qué opinas de la foto? Estrella de las películas The Gone Yes y Gremlins fue apuñalado en Los Ángeles. El actor Corey Feldman, reconocido por ser una de las estrellas de las películas The Gone Yes y Gremlins, reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de un ataque en la noche del martes. Estoy en el hospital. Fui atacado esta noche. Un hombre abrió la puerta de mi carro y me apuñaló con algo. Por favor envíenos sus oraciones. Gracias a Dios tan solo estábamos yo y mi seguridad en el carro cuando tres hombres se nos acercaron. Escribió el actor en su cuenta de Twitter junto a dos fotografías tomadas en el hospital. Estoy bien, añadió. Según lo reveló el mismo actor en un tuit adicional, las autoridades estarían catalogando el ataque como un intento de homicidio en retaliación por sus denuncias en contra de una supuesta red de pedofilia que existe en Hollywood. Tengo amenazas de muerte en todas mis redes sociales de parte esta manada de lobos villanos y estoy seguro de que esto es resultado de esas acciones negativas. Tengo razones para creer que todo está conectado. ¿Qué tan enferma es esta gente? Escribió En el 2013, Feldman publicó su libro Corellography, en el cual reveló que siendo niño fue abusado por personas en la industria del entretenimiento y desde el pasado otoño, el actor se encuentra recaudando fondos para llevar su historia de abuso a la pantalla gigante. Durante una entrevista concedida en octubre a la reconocida periodista Megyn Kelly, la estrella de 46 años aseguró que temía por su vida, asegurando además que ya en el pasado había sido víctima de ataques en su contra. Jorge D'Alessio mostró con lágrimas sus heridas tras el reciente asalto que sufrió. El cantante Jorge D'Alessio, hijo de la querida artista mexicana Lupita D'Alessio, reveló a través de sus redes sociales detalles del asalto que sufrió recientemente y que lo dejó con varias heridas en su cuerpo. Según lo reveló el integrante de la agrupación Matute, en un video en vivo realizado por Instagram, el robo del que fue víctima ocurrió en la madrugada del pasado domingo luego de que asistiera a la celebración de un cumpleaños. Cuando se dirigía de vuelta a su casa, el artista decidió tomar un taxi regular, debido a que no pudo obtener servicio de transporte por medio de la compañía Uber. D'Alessio agrega en su relato que el conductor del automóvil le ofreció una botella de agua, lo que consideró un gesto amable del taxista. Tomé el agua, miren que fue poco lo que bebí, y en menos de 10 minutos estaba completamente inconsciente. Lo último que recuerdo es que le dije al taxista, este no es el rumbo, por aquí no vamos bien. Él me dijo, tranquilo, nos tuvimos que desviar, reveló en su emotivo relato que lo llevó al llanto. Luego de que el cantante perdiera el conocimiento, se presume que el conductor lo despojó de todas sus partencias y lo arrojó a la calle. Me rompí el huesito que está abajo del dedo meñique y toda la cara está raspada por como caí en el piso. Me dejó inconsciente como si fuera un objeto, añadió el cantante mostrando sus heridas. En su relato, Jorge dijo que fue otro taxista quien le brindó auxilio al llevarlo a su casa. Allí, aún bajo el efecto de una droga denominada como GHB, logró alertar a su esposa de la situación por medio de Twitter. Quiero compartir lo que pasó porque yo soy un hombre de casi un 1,90 metros, pesó 89 kilos, con solo un traguito de esa agua quedé inconsciente por horas. Una chavita de 18 años, de 20 años, puede morir con esa droga y lo quiero compartir para que tengan cuidado, aseguró durante su emotiva alocución. Juan Diego Covarrubias ya es un hombre casado. Mira las fotos de su emotiva boda. El actor mexicano, que ha protagonizado exitosas telenovelas de Televisa como La vecina y de Que te quiero te quiero, se casó por lo civil el pasado fin de semana. Te presentamos a su ya esposa y te mostramos las imágenes de la emotiva celebración que protagonizó la bella pareja. El día más feliz. El intérprete de 31 años, que encabezó recientemente en México el melodrama Me declaro culpable, unió su vida oficialmente a la de su ya esposa el pasado fin de semana en una emotiva ceremonia a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. ¡Qué beso! Nada me hace más feliz que sellar nuestro compromiso legalmente mi amor señora de Covarrubias. Te amo con todo mi ser, expresó el actor por medio de su perfil de Instagram. Tal para cual. Soy la mujer más feliz con un hombre como él al lado, expresó por su parte la flamante esposa de Covarrubias. La foto del recuerdo. Aquí vemos a los recién casados en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. ¿Quién es ella? La flamante esposa de Covarrubias se llama Edna Monroy y es una guapa conductora de televisión e internet en temas de salud, bienestar, ejercicio y sobre todo yoga. Más sobre ella. La también profesora de yoga y entrenadora de salud y bienestar tiene más de 80.000 seguidores en su perfil de Instagram. Romántico mensaje. Edna encontró en Juan Diego al hombre que siempre soñó. Cariñoso, maduro, respetuoso, caballeroso siempre digo y confirmo que todo llega en su momento y tú llegaste justo cuando tenías que entrar a mi vida. Gracias por aguantarme, por apapacharme, por cuidarme, muchos años más juntos, cuidándonos y amándonos, escribió días atrás en Instagram. ¡Qué romántico! Juan Diego no se queda atrás a la hora de definir a su mujer. Eres la mejor romie, la mejor amante, la mejor cocinera, la mejor amiga, la mejor psicóloga y la más hermosa novia del mundo, expresaba tiempo atrás en sus redes sociales. ¡Feliz pareja! Y lo dejó ver en una sensual publicación que compartió a través de sus redes sociales. Aprovechando el inicio de la primavera, la emblemática actriz mexicana regaló a sus millones de seguidores una atrevida fotografía en la que presume de su escultural figura con un diminuto bikini y con la que dejó muy poco a la imaginación. Por supuesto, sus fanáticos no han escatimado en elogios y piropos para la estrella, dejándole una lluvia de comentarios junto a la adiciente publicación hecha por la protagonista de producciones como La Doña y Los Miserables. Sencilla y bella, usted es perfecta, lo que se perdió a Luis Miguel, escribió un seguidor, haciendo énfasis en la relación de la actriz con el cantante. ¡Qué hermosa eres! Tienes un cuerpo lindo, me encantas mucho, preciosa, agregó alguien más. Por otra parte, algunas de sus fanáticas también le preguntaron por algunos consejos para tener una figura de impacto como la que tiene ella en su cuarta década de vida. Araceli dame la receta, comparte tu dieta y rutina de ejercicio por favor, le pidió una seguidora. A través de su cuenta de Instagram la estrella de la televisión también compartió detalles de un fin de semana de descanso que pasó en compañía de sus hijos. Disfrutando de un delicioso día de sol y una vista más que espectacular. Actualmente, Araceli se desenvuelve como la presentadora del concurso MasterChef Latino de Telemundo, el cual se encuentra en la fase final para definir quién será el gran ganador del exitoso programa de cocina. Tienen problemas de dinero Kim Kardashian y Kanye West. Aseguran que los hábitos financieros se le han causado alarma. Bien es sabido que criar una familia no es fácil ni tampoco barato. Y por más rico y famoso que uno sea, la prudencia con el dinero es lo que toca para asegurar el futuro de nuestros hijitos. Pues quizá sea por ello que Kim Kardashian y su marido, Kanye West, estén atravesando por supuestos problemas de dinero ya que fuentes señalan que los gastos del rapero están fuera de control. Los rumores de sus extragancias se vienen publicando desde hace un tiempo, especialmente tras la mudanza de West, de 40 años, y Kardashian, de 37 con sus tres hijos, North, Saint y Chicago a su nueva mansión en Eden Hills, en California. Según reportes, la pareja adquirió la enorme propiedad en 2014 por la friolera de 20 dólares millones y se gastó más de 2.1 dólares millones en remodelarla para poder mudarse este invierno. Esa actitud es la que lo metió en deudas hace no mucho tiempo y ni él ni Kim ganan lo que solían, dijo una fuente al sitio RadarOnline.com. Ella está asustada de que él la hundirá porque sus finanzas están entrelazadas. Recordemos en que 2016 Kanye casi se declara en quiebra al anunciar por medio de sus redes que estaba en graves problemas financieros y que tenía una deuda de 53 dólares millones. Sin embargo, sus extravagancias continuaron inundando con flores y regalos a su esposa y obsequiándole costostísimas joyas, algunas de las cuales desaparecieron tras el robo que ella sufrió en París en 2016. Lo cierto es que Kanye no ha grabado un disco desde hace tres años, cuando grabó The Life of Pablo. No ha regresado a los escenarios tras cancelar su gira y sufrir un colapso nervioso y para colmo ahora enfrenta no una, sino dos demandas en contra de su firma de ropa y zapatos Yeezy. Una de ellas es con una compañía china de ropa llamada Fujian Baby Network Tecnológico. Que lo está le reclama el registro del nombre Yeezy Bost. La segunda proviene de la compañía Jordano Door Enterprises que está peleando por un estampado de camuflaje cuyo uso habían negociado con Kanye pero que nunca se finalizó y que a pesar de ello fue utilizado el rapero. No vas a creer cómo se ve la cantante Cristina Aguilera sin maquillaje. La cantante Cristina Aguilera sorprendió totalmente a sus seguidores al mostrarse sin su característico maquillaje, el cual ha sido parte fundamental de su look por años. La estrella, de 37 años y de raíces ecuatorianas, se convirtió en la más reciente portada de la revista Paper, en la que posó sin una gota de maquillaje, dejando expuesta toda la belleza natural de sus brillantes ojos azules y su tersa piel pecosa. Siempre me ha gustado experimentar, me encanta lo teatral, amo crear historias y personajes para mis vídeos o presentaciones, reveló a la publicación. Es quien soy como artista, es quien soy por naturaleza. Pero me encuentro en un momento, inclusive a nivel musical, en el que me da un sentimiento de libertad el poder despojarme de todo para apreciar quién eres y tu belleza natural, agregó la estrella. No hay duda de que el cambio es radical, pero cabe anotar que de igual forma su belleza ha dejado pasmado a más de uno de sus seguidores que jamás había visto a la artista sin maquillaje. En verdad eres naturalmente hermosa. Esa es una de las más refrescantes y bellas fotografías que he visto de ti, sin una tonelada de maquillaje, exceso de maquillaje en los ojos o el exagerado labial rojo. Bravo. Simplemente impresionante, comentó una de sus seguidoras en la cuenta de Instagram de la intérprete. Wow. No puedo creer que seas tú. Tienes una gran belleza natural. Deberías tener este look más a menudo ya que no necesitas maquillaje. Maravilloso, agregó por su parte otra de sus fanáticas. Anastasia Kunyaceva. A finales del 2017, el internet se hizo sentir y la pequeña Anastasia Kunyaceva fue sido considerada la niña más bella del mundo. Carita de ángel. La modelo rusa, de 6 años, ha llamado la atención de más de 1,1 millón de seguidores en Instagram y más allá. Ojazos. Anastasia tiene inmensos ojos azules, cabello castaño con flequillo recto y la cara de una muñeca. Juguetona. La pequeña princesa, que ha trabajado como modelo en su país, brilla en la página de Instagram dirigida por su madre, Anakunyaceva. Belleza natural. La belleza de Anastasia se refleja en lindos encantos, sesiones de fotos y vídeos que muestran su adorable voz para cantar. Un encanto. Anastasia es toda una profesional y aparece natural frente a la cámara. Como de un cuento de hadas. La carrera de la joven modelo comenzó en el verano de 2015, cuando tenía apenas 4 años, como Gigi Adid, que protagonizó su primera campaña para Gays a la misma edad. Multifacética. De acuerdo con su madre, la niña está tomando en serio su carrera y su título al equilibrar las clases de modelaje mientras que da prioridad a la escuela. Orgullo ruso. Después de escuchar la noticia de su logro, la madre de Anastasia tomó su Instagram para agradecer a sus seguidores por el nuevo honor. Belleza europea. Gracias, queridos amigos, por sus amables palabras y felicitaciones, escribió en su lengua materna, el ruso. Aprendimos sobre nuestro título hace unos días por parte de los medios de comunicación. Pero ayer esta ola de información llegó a Rusia. Lo llevaremos con dignidad. Esto fue lo que la actriz porno Stormy Daniels reveló sobre su presunta relación con Trump. En una muy esperada entrevista, la actriz de cine adulto Stormy Daniels reveló todos los detalles de su presunta relación con el ahora presidente Donald Trump hace más de 10 años, cuando el magnate ya estaba casado con su actual esposa, la primera dama Melania Trump. Stormy Daniels. En una entrevista exclusiva en 60 Minutes, CBS, la actriz contó detalles de su presunto idilio con Donald Trump en el 2006. Aceptó dinero para callar. Daniels reveló que aceptó 130.000 dólares del abogado Michael Cohen, que representa a Trump, porque temía por su vida y la de su hija después de que supuestamente la amenazaran. Amenazada. Daniels aseguró en la entrevista que fue amenazada para que no hablara de su relación con el magnate. Un hombre se me acercó y me dijo, deja a Trump solo. Olvídate de la historia. Y luego se inclinó, miró a mi hija y dijo, es una hermosa niña. Sería una pena que le pasara algo a su madre, dijo al periodista Anderson Cooper. Aceptó que mintió. También reconoció que había mentido cuando en un principio desmintió la información sobre el presunto affair que reveló el periódico The Wall Street Journal. ¿Por qué calló? Me sentía intimidada y acosada. Así que sentí que debía firmar, dijo Daniels sobre el acuerdo con el abogado de Trump. Melania Trump. Según contó Daniels, el encuentro íntimo con el actual presidente, tuvo lugar un año después de la boda del multimillonario con la ahora primera dama y semanas después de que tuviera a su quinto hijo, Barrón. Oferta de trabajo. En una ocasión le propuso que concursara en el reality de Aprendice. Dice, tengo una idea, corazón. ¿Considerarías venir y ser una concursante? Y yo me reí y dije, NBC nunca va a dejar, sabes, que una actriz de cine adulto concursé. Él me contestó, no, no. Por eso es que te quiero. Vas a sacudir a mucha gente. Tú eres lista y ellos no sabrán qué esperar, le confesó a Cooper. Diferencia de edad. Daniels reveló que para aquel entonces ella tenía 27 años y el ahora presidente 59. Otra propuesta. Daniels contó que Trump en un hotel en Beverly Hills, K, en el 2007, le dijo que quería ponerla en su show. Estuve allí unas 4 horas. Y entonces dije, bien, antes de tú sabes qué, ¿podemos hablar qué ha pasado? Y él me dice, casi lo tengo. Te daré una respuesta la próxima semana. Y yo dije, oh, bien. Llámame la próxima semana, supongo. Tomé mi cartera y me fui, aseguró la actriz. Silencio presidencial. El presidente no se ha pronunciado sobre lo que dijo Daniels y la primera dama se ha mantenido al margen, aunque uno de los abogados del mandatario negó las acusaciones de que se hubiera amenazado a la actriz. Las cosas raras que se ven en las tiendas Walmart. El gigante de los supermercados y tiendas de departamento, Walmart, es conocido por tener de todo en productos y en clientela. Por alguna razón que todavía estamos tratando de descifrar, la gente que acude a esta tienda es bastante colorida y peculiar. Para la playa. Esta madre relajada en chancletas no podía empezar su día de playa sin recoger unos snacks para su hija. Cama de agua. Olvídate del colchón inflable y llévate la cama de agua. ¿Qué oso? En una tienda donde venden de todo, no podían faltar los osos de peluche. Una cabeza de panda, por ejemplo, iría muy bien con tu vestimenta, ¿no creen? ¿Cómo se limpia? Esta señora se debe gastar por lo menos una botella de esmalte cada vez que se hace la manicura. Seguro Walmart tiene una gran variedad de colores. Pomogí. El popular emoji en forma de excremento se presta para tomar unas imágenes muy poco placenteras, pero muy divertidas. Rapunzel, eres tú. Muchos se preguntan cuántas botellas de champú le compra a Walmart. ¿Qué combinación? No estamos seguros qué obra de arte se dirigía a hacer el señor, pero la manera en que combinó su outfit logró la atención y el aplauso de todos. Electrocutada. Esta imagen seguro la has visto en algún meme. El peinado de la señora se presta para escribir. Tu cara cuando te invitaron a salir y te dejan con los crespos hechos. Vestido de blanco. A este señor no le llegó el memo, o salió de la casa sin fijarse que se le ve hasta el más allá. Boda en puerta. En la puerta de Walmart, literalmente, una pareja se juró amor eterno. Qué tierno. No. Stripping. Si alguien decide andar en paños menores en Walmart, deberían asegurarse de que los vigilantes de seguridad no estén tan cerca. Derrochando estilo. Entre más prendas con vines juntas, más fuerte será la marca que dejes en la moda, por lo menos en Walmart. Fiel a su época. Este anciano se llevó el trofeo por el mejor peinado. Estamos seguros que ni el torbellino más fuerte haría que su cabello se mueva. El estilo Elvis Presley reinará por siempre. Tradiciones de Semana Santa alrededor del mundo. En casi todos los pueblos y ciudades de países alrededor del mundo se observan muchas tradiciones, comenzando con el Domingo de Ramos y terminando el Domingo de Pascua, Domingo de Gloria. Aunque cada comunidad cuenta con tradiciones únicas para celebrar Semana Santa, en la mayoría de los lugares, es probable que veas algunas de las siguientes. México. La Semana Santa en México es una de las celebraciones más conocidas. La conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se ven plantados en cada procesión y cada rincón de las ciudades mexicanas. Perú. El Perú es uno de los lugares más coloridos donde las carrozas son adornadas con frutas, flores, pelones, imágenes y estatuillas de la Virgen de Guadalupe y otros santos. Colombia. Una de las procesiones más famosas a nivel internacional es la de Popayán, Colombia. En esta ciudad la celebración recibe a miles de visitantes anualmente. Popayán, Colombia. Aquí los penitentes caminan cargando la estatua de San Juan. Londres. La reina Isabel recibió el Jueves Santo a las afueras de la capilla de S.T. George Nwinsor luego de asistir al servicio. Londres. La pasión de Cristo fue interpretada por los actores del grupo de teatro Winterside Players al aire libre frente a miles de personas en Trafalgar Square en Londres, Inglaterra. Antigua, Guatemala. La salida de la procesión de la Merced en Antigua, Guatemala. Guatemala. La conductora hondureña siempre on the go desde el hermoso país centroamericano compartió. Los niños son el futuro y en Antigua, Guatemala. Los más pequeños participan y viven a plenitud la Semana Santa y sus tradiciones. Más detalles en Despierta América. México. En México muchas iglesias adornan sus altares con flores, frutas, banderas y velas. Ecuador. Un plato típico en el país sudamericano es la Fanesca. Un honguiso a base de granos tiernos y pescado seco que se prepara en Ecuador durante la cuaresma. Madrid, España. Comer torrijas en Semana Santa es una tradición española que no se puede perder. Solo basta ponerles un poco de azúcar glass y para acompañar una salsa de chocolate blanco. El expresidiario Jeremy Meeks espera un hijo con una multimillonaria británica. Han pasado cuatro años desde que Jeremy Meeks saltó a la fama cuando la policía de Stockton, California, publicó su foto de arresto por participar en un asalto. Desde entonces, el ojiazul se ha convertido en una sensación en redes rodeándose de celebridades como Madonna o Black China. Pero ahora el galán parece haber sentado cabeza y según se ha anunciado espera un bebé con su novia Zloé Green. Pero la señorita no es cualquier persona. Zloé es la hija de Sir Philip Green, fundador y dueño de la empresa de moda Topshop y uno de los hombres más acaudalados del Reino Unido. La noticia fue divulgada por Uswekli y el embarazo significaría el tercer hijo para Meeks y primero para Green. Los reportes del romance entre ambos surgieron en el verano del 2017 cuando el hoy modelo y la millonaria fueron captados besándose candentemente en Alemania. Posteriormente la pareja confirmó la relación por medio de sus redes, a pesar de que corrían rumores de que Sir Philip no aprobaba el romance por el pasado criminal del novio de su hija. Meeks fue arrestado en Stockton, California, en 2014 y condenado a 27 meses de cárcel por robo a mano armada, poesión de un arma de fuego y evadir a las autoridades, además de otros delitos. Eva Longoria muestra el avanzado estado de su pancita. Siempre fue uno de sus sueños y en breve se hará realidad. Ser mamá es para Eva Longoria una de las mayores alegrías de su vida. A sus 43 años por fin verá la carita de su bebé, resultado de su amor con Pepe Bastón, su esposo y compañero de vida con quien ha encontrado la felicidad sentimental que tanto ansiaba. Orgullosa de vivir este momento tan único y especial para una mujer, la actriz ha querido compartir una de las imágenes más dulces y emotivas, un precioso atardecer con su figura como hermoso decorado. Su pancita, en un avanzado estado, muestra que nuestra querida Eva está cada vez más cerca de ese bello sueño. Espero que tengan todos un fin de semana relajado. ¡Feliz sábado! Escribía la artista. Con un cómodo y amplio vestido propio de su estado, agarraba su tripita y miraba al infinito, dando la bienvenida a la noche. A pesar de su estado de buena esperanza, Eva no para de hacer cosas. Además de sus eventos solidarios y siempre generosa con los que más lo necesitan, también acaba de anunciar que vende su mansión de Hollywood, la que ha sido su casa durante más de una década. Una casa al más estilo mediterráneo a las afueras de Los Ángeles, que pone a la venta en 3 millones de dólares. Chicos, estoy a punto de dejar la que ha sido mi casa durante los últimos 10 años. Toda la casa está vacía, ya lo hemos empaquetado y vaciado todo, escribía la actriz en su stories de Instagram. Voy a echar de menos este lugar, seguía nostálgica. Pero el cambio es para bien. Se muda a la casa de su esposo donde serán felices y verán crecer a su hijo. Un nuevo paso en la vida de esta mujer luchadora a la que tanto queremos y admiramos. Lo mejor en esta nueva etapa Eva. Kim Kardashian se emociona con esta imagen de sus hijos. El amor de madre es algo que no se puede esconder. ¿Verdad Kim Kardashian? A la empresaria se le cae la babá cada vez que habla de sus hijos y siempre que puede presume de ellos en las redes sociales. Su última foto en Instagram es digna de ver. En ella un tierno North se inclina para besar a la recién llegada a Chicago, quien se deja cuidar y querer por su hermanito. Él la quiere tanto, escribe Kim junto a esta enternecedora fotografía. Si bien es una de las mujeres más sexy del planeta y su cuerpo uno de los más expuestos en las redes sociales, como madre también es una de las más protectoras y entregadas. Hace apenas unas semanas llegaba a su hogar la pequeña Chicago, que vino al mundo por gestación subrogada y que ha supuesto una alegría para la familia West Kardashian. Sobre todo del pequeño North, quien parece se ha convertido en el protector de la chiquitina. La también modelo y estrella de reality por fin ha formado la familia numerosa con la que siempre soñó al lado de su amor, Kanye West, con quien a pesar de las crisis y diferencias parece haber avanzado la estabilidad. A la vez que madre y esposa, Kim también destaca por sus artes como mujer emprendedora. En sus redes sociales nos ha ido poniendo al día de su nueva aventura, su línea de maquillaje KKW Beauty, que tampoco se olvida de las pieles más oscuras. Su pasión por el make-up y la belleza femenina le han empujado a crear esta gama de colores y estilos para todo tipo de tonalidades de piel. Definitivamente Kim es el ejemplo de mujer todoterreno. Rob Kardashian quiere dar un cambio a su vida por DreaM Kardashian. Tras la llegada de la pequeña DreaM Kardashian al mundo y luego de su controvertida ruptura con Black China, tal parece que Rob Kardashian quiere darle un cambio radical a su vida. Según lo reveló la revista People en un informe en su sitio en línea, el único hombre del afamado clan Kardashian tiene su mente enfocada en dos grandes aspectos de su vida. Ser un buen papá y mejorar su estado físico. Rob está comiendo mejor y tiene un entrenador. Quiere estar saludable por el bienestar de su hija, reveló una fuente cercana a la familia Kardashian sobre los cambios que ha comenzado a hacer el hijo de Kris Jenner. Él está enfocado en lo que debe estar enfocado. DreaM y su salud, agregó la fuente. DreaM fue un gran llamado para que se despertara. Quiere ser el mejor papá que pueda. Durante los últimos años, Rob ha enfrentado serios problemas de depresión que lo llevaron a subir estrepitosamente de peso. Sus problemas de salud llegaron a tal punto que su familia pensó que podía morir. El artículo también menciona que haber dejado en el pasado su complicada relación con Black China parece haber tenido un impacto positivo en la vida de Rob, pues las polémicas protagonizas por su romance parecían no dejar de aparecer. Tan pronto como él se dio cuenta de que su familia tenía la razón sobre China y se retiró de todo el drama, Rob comenzó a mejorar, dijo la fuente. Ahora está en muy buenos términos con la familia y todos están felices al respecto. Jimena Duque comparte desesperada lo que le está sucediendo a su hija Luna. Esto es grave. Desde que viniera al mundo su hija Luna a principios de año, Jimena Duque no ha dejado de compartir a través de las redes sociales su experiencia como mamá de la recién nacida. Y, aunque es cierto que no puede estar más feliz con su llegada, no todo está siendo color de rosa. Si bien al principio su mayor preocupación era que la pequeña no dormía por las noches, ahora es otro asunto el que parece quitarle el sueño a la reconocida actriz colombiana. En estos días estábamos en un juego mi esposo, Christian su hijo mayor y yo. Y resulta que Luna estaba con una tía que la estaba cuidando y ella tiene una camarita en donde escucho absolutamente todo y Luna estaba atacada llorando. Pues, ¿qué creen? Me tocó salirme del juego, me vine corriendo a la casa a ver qué le pasaba. Estaba muy angustiada. Y en cuanto la cargué se acabó el llanto, relató la intérprete de 33 años, quien también es mamá de un hijo adolescente de 13 años. Y hoy me pasó lo mismo. Estaba llore y llore. La cargué y se calmó. Y ella se sonríe como quien dice lo logré, tengo a mi mamá, me está cargando, agregó. La actriz, que ha participado en telenovelas como La Casa de al Lado y Corazón Valiente, reconoció que esta situación está limitando su día a día ya que está dejando de hacer cosas por no dejar sola a su hijita. Hoy tenía una cena con mi amiga Mónica. Tenía muchas ganas de ir a compartir con ella, pero no fui capaz. No fui capaz de dejar a Luna, reveló. Para Duque el diagnóstico de la pequeña es claro. Tiene demasiada mamitis, algo que, asegura, no sucedió con su hijo varón. A mi hijo nunca le dio mamitis. Jamás. Yo no sabía lo que era que un hijo tuviera mamitis, pero oficialmente Luna está consentidísima por la mamá. Es más está dormida y si me despego un momentito es como si supiera. Se levanta y empieza a llorar. ¿Algún consejo mamás? Pidió Jimena. Esto es grave, concluyó. Acusan a una maestra que tener sexo con un alumno de 13 años y de mandarle fotos desnuda. Una maestra de origen hispano fue arrestada en Arizona bajo sospechas de haber sostenido una serie de encuentros sexuales con uno de sus alumnos de solo 13 años. La policía la culpa ahora de intercambiar fotos y mensajes de texto bastante explícitos con el menor. Brittany Zamora, que hasta antes de su arresto se desempeñaba como instructora en la Academia Las Brisadas, en Foix, fue arrestada el 21 de marzo bajo dos cargos de acoso a menores. Uno por facilitar material dañino y nueve cuentas de conducta sexual con un menor, según informó People. La policía encontró mensajes compartidos entre maestra y alumno que incluían fotos de ella desnuda o en lencería. En uno de los textos, Zamora le decía al niño que no podía esperar para tener sexo con él. Yo se nena. Respondió el menor, según comprueban documentos de corte. Te quiero todos los días, sin límite alguno. En otro intercambio de mensajes, la maestra dijo. Si pudiera renunciar a mi trabajo y poder tener sexo contigo todos los días, lo haría. La relación entre alumna y pupilo fue descubierta por los padres del menor gracias a una aplicación instalada en su teléfono que detectaba palabras sospechosas, explicó Lisa Cutis, portavoz de la policía de Goodyear. Cuando confrontaron al adolescente, éste confesó todo acerca de su relación con Zamora. Los padres contactaron de inmediato al director de la escuela, quien alertó a la policía. En un video obtenido por People, se observa cómo al aparecer en corte la mujer le pide al juez clemencia y la oportunidad de irse a casa con su marido. Zamora fue fichada en el condado de Maricopa y se le fijó una fianza de 250.000 dólares. Este viernes, el superindentente interino de la Academia Las Brisas se dirigió a los padres de familia por medio de un comunicado para asegurarles que la mujer no regresará a la institución escolar. Acusan de incesto a una mujer que tuvo un bebé con su hermano y que nació con problemas. Una madre residente en Florida ha sido arrestada bajo sospechas de tener relaciones sexuales incestuosas con su hermano y de procrear un hijo que nació con graves defectos. La acusada es Paulina Elizabeth Martín, de 33 años y residente en Grobeland. Según la policía del condado de Ley, la mujer fue detenida luego de que pruebas de ADN demostraran que el bebé al que dio a luz hace cuatro meses había sido procreado por parientes cercanos. El niño nació el 21 de noviembre con varios problemas médicos, según la orden del arresto obtenida por People. A las pocas horas de nacida, la criatura fue trasladada a Luinie Palmer Hospital for Women and Babies. Según las autoridades, la mujer no hizo el papeleo correspondiente al nacimiento ni la solicitud para que el niño fuera llevado a un centro médico donde pudiese recibir cuidado especializado. La mujer tampoco solicitó el acta del nacimiento de la criatura. Fue hasta el 26 de febrero que, tras reunirse con autoridades del Departamento de Niños y Familias del Estado, Martín hizo la solicitud de dicha acta. Según reportes de People, Martín confesó que al padre del bebé era su hermano y que hace tres años se habían mudado a Groveland para poder vivir en pareja. La mujer, que tiene otro hijo de 12 años y trabaja de cajera en un McDonald's, dijo a la policía que pensaba terminar las relaciones sexuales con su hermano, pero que la última vez que tuvo sexo con él fue el 21 de marzo. Según diversas fuentes, la policía busca ahora al padre de la criatura para interrogarlo. Martín fue arrestada este jueves tras supuestamente patear a un detective y escupirle a un policía. De acuerdo al diario Orlando Sentinel, ha sido acusada de incesto y resistencia sin violencia, y liberada de la cárcel local tras pagar una fianza de 3.000 dólares. Arrestan a una pareja por quemar con aceite hirviendo a su hija de 16 años. Se rehusaba al matrimonio arreglado. La policía de Texas arrestó a una pareja de origen iraquí por el supuesto abuso al que sometió a su hija de sólo 16 años por negarse a acceder a un matrimonio arreglado. El caso ha conmovido a la opinión pública porque al parecer, antes de huir de sus torturadores, la jovencita fue quemada en varias ocasiones con aceite caliente como castigo. Mariba Alishmawi, de 16 años, fue reportada como desaparecida en enero luego de ser vista por última vez en la escuela Taz High School del condado de Bexar, ubicado a 18 millas de San Antonio. Este es un caso complicado en el que hemos estado trabajando desde hace semanas, dijo el sheriff Javier Salazar tras el arresto de Abdulazami Alishmawi, de 34 años y Amdiyasa Alishmawi, de 33. Todo comenzó como un caso de una persona desaparecida, teníamos a una chica de 16 años ausente y muy pronto se hizo claro que este no era un caso común, aseguró Salazar en una conferencia de prensa divulgada por medio de la cuenta oficial de Facebook de la policía del condado de Bexar. Comenzamos a escuchar reportes de abuso continuo y posibles reportes de un matrimonio arreglado que habrían propiciado que ella dejara su hogar. La encontramos sana y salva a mediados de marzo. No la regresamos a su casa y quedó a cargo del Servicio de Protección de Menores de Texas, CPS, por sus siglas en inglés, aseguró el sheriff. Mientras comenzamos a interrogarla hicimos descubrimientos que fueron francamente perturbadores. A finales de 2017 hubo arreglos de un matrimonio arreglado entre la familia de la jovencita y un hombre que viva en otra ciudad. En el arreglo se intercambiarían 20.000 dólares, explicó Salazar. Durante todo ese periodo, se dijo, la jovencita sufrió de un terrible abuso. Le arrojaban aceite caliente en el cuerpo, la golpeaban con palos de escoba e incluso en un momento la asfixiaron casi hasta perder el conocimiento. Cuando Alishmawi no pudo soportar más el abuso huyó de su hogar. Cuando fue localizada en una ciudad no especificada la jovencita, se encontraba bajo la el resguardo de una organización cuyo nombre no fue revelado. En un video que circula en Facebook se aprecia al padre de la víctima hablando a los reporteros para negar las acusaciones de su hija. No es cierto. Nadie abusó de ella, se le escucha decirle al hombre. Alishmawi permanece bajo custodia de la CPS y a ella se han unido sus cinco hermanos, quienes residían con ella bajo el mismo techo. Los menores no fueron identificados pero se dijo que tienen entre 5 y 15 años de edad. Por su parte, el matrimonio Alishmawi enfrenta cargos por violencia continuada contra un familiar y permanecen bajo custodia. El sheriff aseguró a los medios que ya se ha identificado al hombre que planeaba casarse con la adolescente y que es muy posible que también se le levanten cargos. Arrestan a una pareja por robar peluches y regalos que rendían tributo a las víctimas del tiroteo en Parkland. Residentes de Parkland, Florida están horrorizados ante el arresto de un par de sujetos que fueron sorprendidos robando objetos y peluches pertenecientes al memorial en tributo a las víctimas de la Marjorie Stoneman y Scholl, ocurrido el 14 de febrero. Michael Sean Kennedy, de 37 años y Cara O'Neill, de 40, fueron detenidos este domingo por la policía del condado de Broward tras supuestamente robarse ositos de peluche, placas y otros objetos depositados en honor a las 17 víctimas de la masacre perpetrada por Nicolás Cruz, de 19 años. Testigos observaron como Kennedy y O'Neill arrancaron los objetos de las rejas que rodean al plantel de estudios superiores y donde la gente ha ido depositando gradualmente miles de objetos diversos para recordar a los caídos. Los sujetos no tenían permiso o autorización para remover los efectos cero de dañar el monumento a los muertos, se dijo en el reporte de su arresto, emitido por la policía de Broward. Los sujetos estaban en el monumento a una hora poco razonable y maliciosamente intentaron dañar el monumento de la Marjorie Stoneman Douglas High School. De acuerdo con NBC Miami, Kennedy se presentó en corte este lunes y eligió representarse legalmente a sí mismo. El juez fijó su fianza en mil dólares y le ordenó mantenerse alejado de la escuela, pero hasta la tarde de este martes permanecía aún tras las rejas. Por su parte, O'Neill quien es nacida en Nueva York también permanece en una celda con una fianza de mil dólares. Bridget Malcolm, ángel de Victoria's Secret, se arrepiente de dar mensaje equivocado a sus seguidores. Los estándares de belleza actuales pueden resultar perjudiciales al dar mensajes equivocados que al final resulten poco saludables. Esa fue la reflexión de Bridget Malcolm, una modelo que se convirtió en un ángel de la prestigiosa línea de ropa íntima Victoria's Secret, quien decidió excusarse con sus seguidores por haber promovido una imagen corporal poco saludable. Me gustaría reconocer y pedir disculpas, escribió Bridget Malcolm en su blog. No fui un ejemplo a seguir positivo. Sin embargo, la australiana, quien ahora prefiere autonombrarse ex-modelo, reconoce que la presión a la que están sometidas en el mundo de la moda es difícil de comprender si estás fuera. Incluso, confesó que, como sus colegas, tenía una obsesión por la apariencia de su cuerpo que le ocasionó dismorfía corporal. Es algo aterrador. He tenido conversaciones con otras modelos, todas delgadas que se veían gordas, agregó. La joven reveló que comía lo que debía, pero en porciones menores a las que necesitaba. Además, se sometía a extenuantes rutinas de ejercicios por dos o tres horas diarias. También vivía momentos de angustia cuando alguien le ofrecía algún alimento extra que estuviera fuera de su estricto régimen alimenticio, ya que pensaba que podía hacerla subir de peso. Me gustaba comer una dieta tan extrema, y entrenar tan duro porque me miraba en el espejo y veía a alguien que necesitaba perder peso, relató. Ahora, Bridget Malcolm asegura sentirse libre y feliz con su apariencia y libre de las presiones que tenía cuando representaba diversas marcas. Por primera vez ahora me miro en el espejo y veo que soy realmente yo la que se ve reflejada. Por primera vez desde que puedo recordar me gusta mi cuerpo, concluyó. Capturan en México al líder de una secta vinculada a Emiliano Salinas, el esposo de Ludwika Paleta. Keith Ranieri, el líder de la secta Ntsivn fue localizado y capturado en Puerto Vallarta, México, luego de meses de una cacería coordinada a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. El hombre de 57 años era la mente detrás del oscuro culto que ha sido vinculado a Emiliano Salinas, esposo de la actriz Ludwika Paleta, e hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Un video publicado en el sitio FrankReport.com muestra el momento en que agentes de la Policía Federal Mexicana arriban a la propiedad para arrestar al sujeto que huyó a fines del 2017 de Nueva York para evadir la orden de captura en su contra. Ramiere se había refugiado en una lujosa villa alquilada y tras su captura fue enviado a Dallas, Texas, donde este martes se presentó en corte. Según el mencionado sitio, durante una audiencia de cuatro minutos en corte federal, Ramiere apareció vistiendo shorts color catli y una camiseta y sujetado por cadenas y declinó a hacer comentarios durante su aparición ante el malcitrado Jeffrey Couleton. La secta acaparó titulares cuando surgieron reportes de que su líder mantenía a algunas de sus seguidoras como esclavas sexuales y que las mujeres que formaban parte del culto eran marcadas en la zona pública con una plancha caliente. De acuerdo con múltiples fuentes en México y Estados Unidos, Emiliano Salinas fue uno de los acaudalados seguidores del culto que sentó sus bases en Nueva York y tenía operaciones satélite en México, Canadá y América Latina. Otras famosas integrantes serían las multimillonarias Clare y Sarah Bronfman, hijas de Edgar Bronfman Sr., fundador de la empresa Seagram. El hijo del expresidente mexicano es padre de los mellizos que Ludwig Apaleta tuvo en 2017. La pareja contrajo nupcias en 2013. En corte, Ramiere fue informado de los planes para deportarlo a Nueva York, estado donde residía, pero según se señaló el proceso podría tomar hasta dos semanas. Mientras tanto las autoridades le negaron el derecho a libertad bajo fianza al posar riesgo de fuga debido a sus conexiones con personas acaudaladas y con múltiples recursos, se dijo. Ramiere está acusado por el fiscal del Distrito Este de Nueva York de trata de blancas, conspiración de trata de blancas y asociación delictuosa para trabajos forzados. Detienen a joven mujer por sospechosa de asesinar a sus dos hijos en Arizona. Los casos de presuntas homicidas de sus hijos se están convirtiendo en algo recurrente. Ahora una mujer de nombre Britanny Velázquez fue arrestada tras encontrar a sus hijos muertos al interior de un auto, en el condado de Pinal en Arizona, Estados Unidos, según dio a conocer el portal de dicho país Spectrum Noticias. De acuerdo con las autoridades, existe evidencia de dolo en el fallecimiento de los infantes, uno de dos años y una bebé de diez meses de nacida. Ante ello, los cuerpos de las víctimas serán sometidos a análisis forenses para determinar las causas de la muerte y posibles pistas del homicidio. Y si bien, existen algunas pruebas, por el momento se mantiene en secreto. Por otro lado, la portavoz de la sheriff Navide Forgani informó que se desconoce si la mujer, de 20 años de edad, cuenta con algún abogado para llevar a cabo su defensa de las acusaciones que se le imputan. El hallazgo de los cuerpos ocurrió el pasado lunes por la noche afuera de la casa de la joven acusada. Incluso, la policía realizó una inspección en la zona. Por cuestiones de la investigación, Forgani no ha dado a conocer las circunstancias en que los restos fueron encontrados. Hasta el momento, también se desconocen las razones de este homicidio. Se ha señalado como tal, debido a que las pistas que se tienen al respecto muestran que hubo dolo en ambas muertes. Existen otros casos donde se ha comprobado la responsabilidad directa de la madre en los homicidios de sus hijos, baste recordar el caso de China P. Arnold, quien, en 2005, metió a su bebé de 28 días de nacida en un microondas durante dos minutos, lo cual le ocasionó la muerte. Hombre de Carolina del Norte mató a su mujer e hija de dos años y colgó las fotos en Facebook. Un hombre de Carolina del Norte fue hallado culpable de asesinar a su mujer e hija de dos años y de luego colgar fotos del horrible crimen en Facebook. El Adjiseidou Diop, de 55 años, fue sentenciado este martes a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por la muerte de su esposa, Aminata Drame, de 40. El hombre también fue culpado por el asesinato en segundo grado de su hija de dos años, Fatim, sumando de 20 a 25 años más de cárcel. Reportes del doble homicidio, que sacudió a la ciudad de Raleigh, surgieron el 5 de abril de 2016, cuando la sobrina del sujeto originario de Senegal alertó a la policía de un perturbador post que apareció en su página de Facebook. Mira lo que Dios me hizo. Una hermosa familia. Toda se ha desvanecido, escribió el hombre en el mensaje que mostraba dos fotografías de las fallecidas. La policía detalló que el día del asesinato Diop y su hijita habían ido de compras y que al volver él se dedicó a instalar un piso de linoleo en su vivienda. Luego vino una violenta discusión entre la pareja, que provocó que en determinado momento ambos cayeron encima de su hijita a la que aparentemente asfixiaron. Cuando la policía llegó a la vivienda, se descubrió que Diop se había hecho cortaduras y que había ingerido una substancia tóxica. Una autopsia reveló que su mujer había sido estrangulada. En corte, el hombre confesó que estaba sufriendo problemas financieros, según informó Niusi Observer. Durante su juicio, celebrado en el condado de Waque, los fiscales argumentaron que el hombre publicó las fotos de su mujer e hija para presumirlos como trofeos. La defensa alegó que Diop las había colgado a modo de altar. Con esto las cosas se cierran un poco, pero Amidrame se ha ido, nunca más la volveremos a ver, dijo tras el veredicto Maimouna Diop, hermana del asesino ABC-11, WTVD. Era hermosa, una mujer que trabajaba muy duro, siempre iba bien vestida. Estaba llena de vida. El hombre tenía dos hijas mayores, de 15 y 12 años, que ahora viven con su hermana y madre. Madre de 20 años arrestada por dejar morir a sus hijos en el interior de un carro. Brittany Velásquez, una madre residente del pequeño pueblo de Superior en el estado de Arizona, fue arrestada luego de que sus dos pequeños hijos fueran encontrados sin vida en el interior de su automóvil, el cual se encontraba parqueado en su casa. Según lo reveló un informe de la revista People en su sitio en línea, los cuerpos de un niño de dos años de edad y una bebita de tan solo 10 meses fueron descubiertos reposando en las sillas de seguridad para niños que la mujer tenía en la parte trasera de su coche, según lo revelaron las autoridades. De acuerdo con información compartida por la policía del condado de Pinal, alrededor de las 11.15 pm del pasado lunes recibieron una llamada de alerta sobre la situación de los menores. Pero ya para ese momento, los pequeños habían fallecido. Los dos niños fueron encontrados en el vehículo asegurados en sus sillas para menores, reveló la policía a través de un comunicado. Los investigadores a cargo del caso además habrían expresado que tienen evidencia suficiente para creer que la muerte de los pequeños pudo ser planeada. El arresto de Velásquez, de tan solo 20 años de edad, se dio poco después de que sus dos hijos fueran encontrados sin vida. La mujer enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus pequeños. La cadena local Fox 10 agregó en un informe adicional que familiares de la joven madre habrían asegurado que ella sufre de trastornos mentales y que en varias ocasiones habían reportado que los niños se encontraban en peligro. Mensaje de Twitter de Planet Parentot pide una princesa de Disney que se haya hecho un aborto y genera críticas. Un mensaje enviado por Twitter por la organización Planet Parentot ha generado gran controversia. El mensaje, que ya ha sido borrado de Twitter tras generar críticas, decía, necesitamos una princesa de Disney que haya tenido un aborto. Necesitamos a una princesa de Disney que sea prochoice que esté de acuerdo con el derecho de la mujer a decidir si continuar o no un embarazo. Necesitamos una princesa de Disney que sea una inmigrante indocumentada. Necesitamos a una princesa de Disney que pertenezca a una unión de obreros. Necesitamos a una princesa de Disney que sea trans transgénero o transexual. Una oficina de Planet Parentot en Pensilvania declaró que el duet no era apropiado y lo borró. Melissa Ray, la presidenta y CEO de Planet Parentot Cristone, dijo que la seriedad del punto que ellos querían comunicar con el mensaje de Twitter no fue expresado de la manera correcta. En un mensaje enviado a Time, Planet Parentot explicó su posición. Hoy nos unimos a una discusión en Twitter sobre los tipos de princesas que la gente quiere ver, tratando de enfatizar la importancia de contar historias que reten el estigma y defender las historias que muchas veces no se cuentan. Tras reflexionar, decidimos que la seriedad del punto que queríamos expresar no era la apropiada para este tema o contexto y borramos el duet, dijo Ray, añadiendo que es importante que la cultura pop eduque y cree conciencia. Todo surgió a partir de un meme que se ha vuelto viral en las redes sociales que pide a los lectores en internet que terminen la frase, necesitamos una princesa de Disney que hasta el presidente estadounidense Donald Trump reaccionó el 28 de marzo a la controversia, enviado un mensaje de Twitter que dice, necesitamos princesas de Disney que le permitan a los niños disfrutar su niñez en vez de someterlos a la interminable política de la identidad. Modelo brasileño gastó 500.000 dólares para verse como Kim Kardashian. Algunas personas hacen lo que sea para poder verse como sus ídolos y Jennifer Pamplona, una modelo brasileña de 25 años, ha gastado más de medio millón de dólares en procedimientos estéticos para verse como Kim Kardashian. ¿Crees que tras sus cirugías sí se parece a la estrella de la serie Creeping Up With The Kardashian? Dale una mirada a las fotografías. Inspiración para sus seguidoras. No hay duda de que algunos de los seguidores de la afamada Kim Kardashian en algunas ocasiones van al extremo para poder lucir como la estrella televisiva. Algunos incluso invierten miles de dólares en cirugías y procedimientos para poder tener las reconocidas curvas de la madre de tres. Una millonada. Uno de los casos más recientes es el de la modelo brasileña, Jennifer Pamplona, quien a sus 25 años ya ha invertido más de 500.000 dólares en procedimientos para verse como la esposa de Kanye West. ¿Se parece? No se puede negar que tras las cirugías sus facciones faciales la hacen lucir casi idéntica a la madre de North, Sainte Chicago West. Satisfecha. Luego de mis cirugías y procedimientos estoy muy feliz, creo que todo el dinero que gaste podría aún estar en mi cuenta bancaría pero al mismo tiempo me siento muy feliz, reveló recientemente la mujer originaria de la ciudad de Sao Paulo. Su más reciente aventura. Según reportó el Daily Mail en su sitio en línea, recientemente Pamplona invirtió 30.000 dólares en cirugías para modificar su rostro. ¡Qué dolor! Al parecer, las cirugías llevadas a cabo en Turquía la dejaron inicialmente sin poder reírse. Tras los pasos de su ídolo. ¿Recuerdan esta icónica fotografía de Kim en el desierto? ¿Quién se ve mejor? Así recreó la brasileña la recordada instantánea en la que Kim presumió de su figura. Lo dice ella. He gastado mucho dinero pero me siento segura de mí misma y con el poder de que con mi aspecto podré hacer dinero, agregó Jennifer. ¡Qué cambio! Así lucía la modelo antes de que iniciara su impresionante transformación física. Mueren al menos 64 personas en incendio en un centro comercial en Rusia. Al menos 53 personas murieron y decenas resultaron heridas luego de un incendio en un centro comercial en la ciudad siberiana de Kemerovo, Rusia, el domingo, dijo un portavoz de la agencia de bomberos a los medios cocales. La agencia estatal de noticias TASS informó que el incendio se formó en la sala de cine del centro comercial Zinjaya-Vishnya, también conocido como Winter Cherry, en el último piso del edificio de cuatro pisos que tenía una bolera, un cine, un zoológico de animales pequeños y centro de juegos para niños. Si bien no se sabe cuántos niños se han encontrado ahora, o se encuentran entre los muertos y heridos, las autoridades dijeron que 40 niños habían desaparecido después del incendio. El número de muertos aumentó el lunes por la mañana después de que se encontraran otros 16 cadáveres en el área del cine. En total, el fuego consumió un área de aproximadamente 1,600 metros cuadrados, hiriendo a 47 personas. El ministro ruso de emergencias, Vladimir Putskov, dijo a TASS que dos de las tres salas de cine del complejo se habían derrumbado durante el incendio. En varias imágenes que se tomaron desde la escena del incendio mostró se logra ver inmenso nupes de humo saliendo de las ventanas y el techo del centro comercial. El material de video parecía mostrar a una persona saltando o cayendo de lo que parece ser el tercer piso mientras el humo negro se eleva desde una ventana. 20 personas fueron salvadas del edificio en llamas, informó TASS, y otras 100 fueron evacuadas. Mientras siguen las investigaciones, ya se han detectado numerosas irregularidades. De acuerdo con una investigación de Fox News, las salidas de emergencia del centro comercial estaban bloqueadas y el sistema de megafonía estaba apagado. Mujer española muere por alergia a acupuntura con abejas. Una mujer española de 55 años murió tras someterse a una sesión de acupuntura con abejas. La revista Journal of Investigational Allergologian Clinical Immunology reportó que la mujer comenzó a jadear y perdió el conocimiento tras ser picada por una abeja. La apiterapia como también se conoce esta práctica es una terapia alternativa para aliviar el dolor que se ha vuelto popular. Incluso celebridades como la actriz Gwyneth Paltrow se han sometido a este tratamiento que según la Asociación Americana de Apiterapia puede ayudar a tratar quemaduras, tendonitis, infecciones y esclerosis múltiple, entre otras condiciones. La mujer cuyo nombre no se ha divulgado estaba bajo tratamiento por estrés y rigidez muscular. Aunque se había estado tratando con la apiterapia una vez al mes durante dos años, durante esta sesión tuvo una reacción alérgica violenta al veneno de abeja que le causó la muerte. El reporte añade que la ambulancia se demoró unos 30 minutos en llegar a la consulta de medicina alternativa y trasladarla al hospital en Madrid, donde recibió adrenalina intramuscular para contrarrestar el veneno. Desafortunadamente una tomografía que se realizó en el hospital confirmó que había sufrido un derrame cerebral y en las próximas semanas murió de una falla orgánica múltiple. Según estudios, muy pocos casos de alergia a la acupuntura con abejas se han reportado y la mayoría se han dado en países como China o Corea, donde se practica más la medicina alternativa. Nicolás Cruz recibe cartas de amor, donaciones y fotos insinuantes de admiradoras. Nicolás Cruz, el adolescente acusado de asesinar a 17 personas en la escuela Marjorie Stone Mandouglas en Parkland, Florida, ha recibido una avalancha de cartas de admiradores que incluyen fotografías sexualmente explícitas y donaciones. El diario South Florida San Sentinel obtuvo cientos de fotocopias de cartas y fotos enviadas a Cruz, de 19 años, quien está detenido mientras se espera el juicio por una letanía de cargos que incluyen 17 cargos de homicidio en primer grado. Entre las admiradoras de Cruz está una mujer de Chicago, quien le envió a Cruz 9 fotos, incluida una foto en bikini, una de su escote y otra de su derriere. Por otro lado una mujer de Texas comentó sobre sus hermosos ojos y hermosas pecas. Nadie más está lidiando con tus demonios, lo que significa que quizás derrotarlos podría ser el comienzo de tu significado, amigo, escribió una joven de 18 años de Nueva York en una carta decorada con corazones rosas. Sé que podrías usar un buen amigo en este momento. Aguanta y mantén la cabeza alta. Cruz está bajo vigilancia suicida y no tiene permitido recibir correos, la mayoría de los cuales son abiertos por funcionarios de la cárcel. El defensor público del condado de Broward, Howard Finkelstein, cuya oficina representa a Cruz, le dijo al San Sentinel que nunca había visto tanto correo para un acusado en sus 40 años como defensor público. Le leímos algunos religiosos que extendieron los deseos para su alma y para acudir a Dios, dijo Finkelstein, no le hemos leído ni le leeremos las cartas de los admiradores ni compartiremos las fotos de las adolescentes con poca ropa. Finkelstein dijo que le preocupa que los jóvenes miren a Cruz. Eso me asusta. Está pervertido. La tragedia animó a los líderes estudiantiles de la escuela a exigir escuelas más seguras y restricciones más estrictas sobre las armas de fuego. Organizaron una huelga estudiantil en escuelas de todo el país, luego la marcha por nuestras vidas que atrajo a más de un millón de personas a marchas en todo el país y en todo el mundo. Mientras tanto, Zachary Cruz, el hermano de Nicolás Cruz, de 18 años, no admitió el jueves una acusación de delito menor de intrusión en el campus de Stoneman Douglas el 19 de marzo. Fue sentenciado seis meses de libertad condicional. La niña hispana que desapareció hace dos años en Texas es rescatada con vida. María Martínez, una niña de nueve años que desapareció en Texas hace dos años, fue encontrada con vida. La pequeña, que estaba perdida desde el 2016, fue hallada en Nuevo México. El afortunado suceso ocurrió después que se transmitiera en Televisión Nacional un segmento sobre su caso, confirmó People. La niña fue encontrada el lunes, según la policía del UBOC y el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Un episodio del show de telerealidad Libre de Aie que narraba la historia de María se transmitió el viernes, y un televidente alertó a las autoridades sobre el paradero de la niña. Las autoridades han informado que María y sus dos hermanos Jeremia, quien entonces tenía cinco y Leimia, quien tenía dos, desaparecieron en el 2016 después de que la corte le ordenara a su madre Amanda Martínez a entregarlos. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas comenzó a investigar a la madre después de que Jeremia supuestamente le informara a su maestra que el novio de su madre lo abusaba físicamente y había amenazado con matar a la familia entera. Según medios de noticias locales, la madre fue arrestada en enero 17, 2017 después de regresar al UBOC y dejar a los pequeños Jeremia y Leimia con un pariente. Sin embargo, María no estaba con ellos y la madre se negó a decir dónde estaba la niña, de acuerdo a los investigadores. La madre fue ordenada a no tener contacto con sus hijos por tres años, según documentos de la corte. No se sabe con quién vivirá ahora la niña ni se han revelado detalles de dónde ni en qué estado físico fue encontrada. La policía del UBOC divulgó un comunicado el martes agradeciendo haberla hallado con vida. Estamos agradecidos que el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados continuó poniendo este caso como prioridad, asegurando así que María regresa a casa a salvo. ¿Quién es Emma González, la joven sobreviviente de la masacre en Florida que tiene en jaque al gobierno? ¿Conoce a Emma González, una de las sobrevivientes de la masacre en Parkland que lidera el movimiento nacional que exige un mayor control de armas en Estados Unidos? Aún siendo una adolescente, sus palabras han movilizado a miles en todo el país pidiendo al gobierno un cambio radical que prevenga más tragedias en los colegios del país. Contra las armas. Con tan solo 18 años, Emma se ha convertido en la cara del movimiento creado por los estudiantes sobrevivientes de la horrible masacre ocurrida en febrero en el estado de Florida que terminó con la vida de 17 estudiantes de secundaria. Entre lágrimas. Tres días después de la masacre, la joven entregó un emotivo discurso en el que aseguró que ella y sus compañeros iniciarían una campaña para exigir mejores controles y leyes sobre la posesión de armas. Una lucha por mejor seguridad. Un poco más de un mes tras la tragedia que sacudió a Estados Unidos, González y sus compañeros se han convertido en activistas que luchan en contra de la violencia generada por la falta de leyes que prevengan estas tragedias en el país. Líder total. Su causa no ha pasado desapercibida y recientemente miles de personas alrededor de Estados Unidos marcharon para exigirle al gobierno un cambio en las leyes de posesión de armas. Silencio de horror. El pasado sábado, la joven entregó un poderoso discurso en el que nombró a sus compañeros asesinados en el tiroteo y luego por varios minutos permaneció en silencio. Según ella misma lo explicó, el tiempo de su discurso, incluyendo su tiempo en silencio, cubrían los seis minutos de horror que vivieron los estudiantes de la escuela ecundaria Stoneman Douglas, mientras el tirador disparada a discreción. Entre clases y activismo. Tras la tragedia que vivieron, estos jóvenes han transformado la muerte de sus compañeros en una oportunidad para hacer diferencia. Sangre cubana. Emma, es hija de un inmigrante cubano, razón por la que en su reciente discurso llevó la bandera de la isla en su atuendo. La joven también hace parte de la comunidad LGBT. Junto a Conan, Big Mensa y Andradei. Su causa la llevó a convertirse en protagonista de la reciente portada de la revista Time, en la que destacaron su labor y la de sus compañeros. Múltiples estrellas del entretenimiento también han mostrado su apoyo a estos jóvenes que con su testimonio tienen en jaque al gobierno de estadounidense. Con Jennifer Hudson, Demi Lovato, Millie Kirus, Kendall Jenner, Selena Gomez y Ariana Grande fueron algunas de las superestrellas que se unieron a la marcha del pasado sábado. Con Alsey. Con tan 18 años y sin siquiera haberse graduado del colegio, esta latina está movilizando al país entero en contra de la posesión de armas. Tobogán que decapitó a niño en Kansas violaba reglas de seguridad básicas. A casi dos años de que el niño de 10 años Caleb Schwab perdiera la vida decapitado en un tobogán de un parque acuático de Kansas, los investigadores del caso habrían determinado que la atracción en la que ocurrió el trágico accidente fue construida violando estándares básicos de seguridad. Según lo reveló un reciente informe de The New York Times, la compañía Schlitterbahn Waterparks & Resorts habría quebrantado conceptos de seguridad en la construcción del tobogán y apresurado de sobremanera la fabricación de la atracción con el fin de impresionar a los productores del programa Extreme Waterparks del canal Travel Channel. Al parecer, los directivos del parque no habrían realizado pruebas suficientes para determinar si la atracción era lo sufrientemente segura para sus usuarios. Además, las autoridades han revelado que el tobogán fue abierto a pesar de que los mismos diseñadores de este tenían serias preocupaciones de que alguien pudiera resultar herido. Berrucht, nombre que tenía la atracción y que se traduciría del alemán como loco o insano, abrió sus puertas en julio del 2014. Por lo menos 14 personas resultaron heridas en el tobogán, que fue cerrado permanentemente cuando en agosto del 2016 el pequeño Calais saliera expulsado de la balsa e impactara una barra de metal que lo decapitó. La nota del diario neoyorquino, agrega que el pasado lunes Jeffrey W. Henry, uno de los dueños de Schlitter Van Waterparks & Resorts, fue arrestado en la frontera con México y afronta múltiples cargos por el caso de la muerte de Schwab. La firma a cargo del parque acuático y el director de operaciones Tiller Austin Miles fueron acusados también por la Fiscalía de Kansas de 20 cargos criminales. El tobogán, que contaba con una altura de 170 pies, era considerado como uno de los más altos del mundo y también como uno de los más rápidos que existían. Una esposa harta de que su marido sea un gandul en casa. Estoy cansadísima, te necesito. La vida de Celeste Erlach se estaba volviendo un suplicio ante la falta de apoyo de su marido, quien no la ayudaba en absolutamente nada. Por ello, la mujer decidió escribirle un texto a su esposo para desahogarse. Además, le pedía su apoyo para realizar juntos las tareas del hogar. Te estoy contando cuánto te necesito y si sigo a este ritmo me voy a romper. Y eso te haría daño a ti, a los niños y a nuestra familia, mencionó Erlach en su carta titulada Querido marido. Necesito. Más. Ayuda. Pese a que no era su intención, esta misiva terminó convirtiéndose en un tratado sobre la importancia de que la pareja de esposos trabaje en equipo para lograr cumplir con todas las tareas del hogar, incluyendo el cuidado de los hijos. Anoche fue difícil para ti. Te pedí que vigilaras al bebé para que me pudiera ir pronto a la cama. El bebé estaba llorando. En realidad, estaba quejándose, agregó. Tú entraste en la habitación 20 minutos después, con el bebé aún llorando frenéticamente. Pusiste al bebé en la cuna y, con cuidado, empujaste la cuna más cerca de mi lado de la cama, un claro gesto de que habías terminado de vigilarle. Lo mínimo que podías hacer era cuidarle un par de horas por la tarde para que intentase dormir. Solo unas pocas horas de valioso sueño. ¿Es tanto pedir? Mencionó. Celeste Erlach le explicaba a su marido que si bien los dos hemos visto a nuestros padres seguir los roles clásicos de madre y padre, los tiempos han cambiado y ahora se requiere apoyo mutuo. Si bien, pensaba guardar la carta para ella, terminó publicándola y hablando con su marido para resolver la situación, quien comenzó a ayudarla en las tareas del hogar. Una ex drogadicta abre un guin para evitar que otros recaigan en la droga. El camino hacia la sobriedad es más llevadero si se recorre acompañado. Es por eso que Crissima E. Cagney, de 29 años, una adicta en recuperación está ayudando a otros a mantener sus mentes y cuerpos saludables al proporcionarles membresías gratuitas a el gimnasio que ella fundó en Reno, Nevada, hace 3 años, Black y Ron Gim. El gimnasio ha sido un apoyo único para la chica cuya vida se vio trastornada por el uso de las drogas desde su adolescencia. Tras haber pasado por varios programas de rehabilitación durante su juventud Cagney, finalmente encontró el escape al círculo vicioso. He tenido problemas de comportamiento desde que era una niña, como la ansiedad diagnosticada y el trastorno de la personalidad, dijo Cagney a la revista People. Comencé a utilizar drogas a una edad muy temprana debido a esos problemas de conducta, así que lo usé durante aproximadamente 10 años, durante toda la escuela secundaria y la universidad. Mi adicción empeoró tanto que me dejó sin hogar varias veces. No solo la fuerza física, sino la fortaleza para mantenerse alejada de los narcóticos y el alcohol están entre los beneficios que ella ha recibido de su enfoque en su entrenamiento físico. Cagney ha logrado 5 años de sobriedad y, a través de Black y Ron, quiere brindar a otros adictos en recuperación un lugar que les anime a mantenerse sobrios a través del ejercicio y programas de asesoramiento. A través de su iniciativa GoFundMe, llamada REPS4 Recovery, Cagney ofreció a su gimnasio cerca de 100 adictos en recuperación, que hayan estado sobrios entre un día a 5 años. Juntos, estos miembros se motivan mutuamente para mantenerse limpios y fuertes frente a una recaída. Muchos miembros, dice ella, no habían tenido ninguna experiencia con el ejercicio antes de registrarse. Cada vez que uno de los miembros de mi gimnasio me mira y me dice que no estaría sobrio sin mi gimnasio, el programa o yo, no hay otro sentimiento en el mundo como ese, dice Cagney. Todo lo que realmente quería era estar sobria todo el tiempo para que alguien así me ayudara y nunca tuve eso. Ser capaz de ser eso para todas estas personas es tan gratificante. Diez años después, así ha cambiado el elenco de la telenovela Cuidado con el Ángel. Maite Perrón y William Levy encabezaron en 2008 el elenco de este exitoso melodrama de Televisa que conquistó al televidente. A diez años de su estreno, demostramos que tanto han cambiado los actores que formaron parte de la telenovela. La protagonista. Tras el éxito de Rebelde, Maite Perrón y debutó como protagonista en esta historia producida por Natalia Lartilleux, donde interpretó a Marichui, una joven huérfana que se enamora, sin saberlo, del hombre que la violó en el pasado. Maite Perrón y a sus 35 años recién cumplidos y tras otros seis exitosos protagónicos a sus espaldas, Maite es una de las actrices mexicanas favoritas del público. Actualmente está enfocada en la música, donde triunfa en el género urbano con el pegadizo tema musical como Yo te quiero junto a Alexis y Fido. El galán. William Levy apenas tenía 27 años cuando encabezó junto a Maite Perrón y el melodrama. La telenovela marcó su debut como protagonista e impulsó notablemente su carrera. William Levy. Diez años después el actor cubano se encuentra alejado del género que lo vio nacer como estrella. Su última telenovela, La Tempestad, la protagonizó en 2013. Desde entonces lucha por abrirse camino en el mercado anglosajón. La villana. Laura Zapata sumó una villana más a su exitosa carrera al dar vida a la malvada y ambiciosa Onelia Montenegro. Laura Zapata. En la actualidad la actriz mexicana sigue desarrollando exitosamente su carrera como actriz. El año pasado la pudimos ver en el melodrama de Televisa El Bienamado, donde interpretó a Bruna Mendoza. Otra villana. Ana Patricia Rojo fue la encargada de dar vida a Estefanía Rojas, la antagonista de la telenovela. Ana Patricia Rojo. Tras casi cuatro décadas de trayectoria artística la actriz mexicana sigue deleitando al público con sus magistrales villanas. La más reciente la interpretó en 2016 en el melodrama de Televisa Un Camino hacia el destino, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a su fallecido padre Gustavo Rojo. Personaje secundario. Cuando África Zabala interpretó a Elsa Maldonado la intérprete no tenía ni de lejos el reconocimiento del que goza hoy día. De hecho pocos recuerdan que la actriz participó en esta historia. África Zabala. Diez años después Zabala se ha posicionado como una de las actrices mexicanas favoritas del público. El año pasado dio vida a la villana de la exitosa telenovela La doble vida de Estela Carrillo. Gracias a esta historia se animó a incursionar en el mundo de la música y hoy se abre también camino en este terreno. Joven rebelde. Sherlyn, que ya había participado en otras exitosas telenovelas a pesar de que solo tenía 22 años, dio vida a la hermana de William Levy. Sherlyn, antes muerta que Lichita, 2016, Amores verdaderos, 2012, y Una familia con suerte, 2011, son los trabajos más recientes en televisión de la actriz mexicana. A pesar de que hace tres años que no la vemos en una telenovela, Sherlyn sigue activa gracias al teatro. Evita Muñoz. La primera actriz mexicana interpretó a Candelaria, uno de los personajes más entrañables de la telenovela y el principal apoyo de Marichuy, Perroni, su protagonista. Hasta siempre. Desafortunadamente Evita falleció en agosto de 2016. La última telenovela que grabó fue Qué bonito amor en 2012. La niña. La actriz apenas tenía 8 años cuando enterneció al televidente como Mayita, la hija del personaje que interpretaba Levy. ¿Qué cambio? Diez años después, Sarai está convertida en una guapa jovencita que sigue abriéndose camino en el mundo de la actuación. En 2016 la ahora adolescente tuvo una pequeña participación en el melodrama de Televisa Las Amazonas. Diez años después, así ha cambiado el elenco de la telenovela Fuego en la Sangre. Cuando se cumplen 10 años de su estreno, te mostramos cómo lucen en la actualidad los protagonistas de esta exitosa telenovela de Televisa que encabezaron en 2008 Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero y Nora Salinas. Adela Noriega. La actriz mexicana sumó otro exitoso protagónico a su carrera artística al interpretar a Sofía Elizondo, la mayor de las hijas de Doña Gabriela Acevedo, Diana Bracho, quien encuentra el amor en el hombre que menos espera. Desaparecida. Con esta telenovela la actriz se despidió del mundo de la actuación ya que, desde entonces no ha vuelto a actuar. De hecho hace varios años que no se sabe nada de la actriz. Eduardo Yáñez. El actor mexicano hizo suspirar a millones de mujeres alrededor del mundo en la piel del impulsivo y atractivo Juan Reyes. Galán de galanes. A sus 57 años, Yáñez sigue demostrando que es todo un galán de telenovelas. En 2015 protagonizó el que es hasta la fecha, su último proyecto en televisión, Amores con Trampa. Elizabeth Álvarez. La alocada y divertida Jimena Elizondo fue el personaje que interpretó la actriz mexicana en este exitoso melodrama. 100% mamá. Aunque no descuida su carrera como actriz, desde que se convirtió en madre de los mellizos Máxima y León en diciembre de 2015 la prioridad de Elizabeth son sus hijos. La actriz ahora solo acepta proyectos que le permitan conciliar ambas facetas de su vida. Jorge Salinas. El actor se adentró en la piel del ambicioso Oscar Reyes, quien planea enamorar a las hermanas Elizondo para vengar la muerte de su hermana Livia. Cotizado galán. La telenovela no solo cambió su vida profesional al darle una mayor exposición mediática que le trajo nuevos y exitosos protagónicos como la que no podía amar y mi corazón es tuyo. También la personal. Gracias a esta historia el actor mexicano conoció a la que hoy día es la mujer de su vida, Elizabeth Álvarez, quien curiosamente era su pareja en el melodrama. Ninel Conde. Una vez más la actriz mexicana pudo combinar su faceta de actriz y cantante en la piel de Rosario Montes, uno de los personajes más exitosos de su carrera artística. Actriz y cantante. Diez años después Ninel sigue compaginando su carrera como cantante con los personajes que interpreta en obras de teatro y proyectos de televisión. El año pasado antagonizó el melodrama de Televisa en Tierras Salvajes junto a Mayrin Villanueva y Cristian de la Fuente. Actualmente promociona su más reciente sencillo Me complace informarte. Nora Salinas. La recatada Sarita Elizondo fue el personaje que interpretó la actriz mexicana en esta historia que la volvió a situar a la cabeza de una telenovela. La actriz de 41 años sigue estando presente en los melodramas mexicanos, aunque ahora con personajes secundarios. El año pasado la pudimos ver en la piel de Dulcina en la telenovela de Televisa El Bien Amado. Pablo Montero. El actor mexicano tenía 33 años cuando dio vida al romántico Franco Reyes. Actor y cantante. Hoy, una década después, el también cantante sigue compaginando la actuación con su faceta musical. Recientemente realizó una participación especial en la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal que prepara Televisa. Joaquín Cordero. El primer actor mexicano se despidió por la puerta grande de la televisión con su participación en esta exitosa historia ya que fue el último melodrama que grabó antes de fallecer. Hasta siempre. El intérprete detrás del entrañable personaje del abuelo don Agustín Acevedo falleció en 2013 a sus 90 años. Diana Bracho. Gabriela Acevedo, la controladora madre de las hermanas Elizondo, fue el personaje que interpretó la actriz mexicana. La Bracho. Bracho sigue cautivando al televidente con sus impecables actuaciones. Recientemente dio vida a Blanca Gómez en la exitosa telenovela mexicana Mi marido tiene familia. Adelanto de la sexta temporada de El Señor de los Cielos. Comienza la persecución. En esta sexta temporada de El Señor de los Cielos el odio que sembró Aurelio Casillas desde que vendió su alma al demonio del narcotráfico ahora llama a su puerta con la cara y la sangre de las muchas personas inocentes que él destruyó, entre ellas las mujeres que maltrató, los hombres que traicionó y las marionetas políticas que puso en el poder. Incluso sus propios hijos se volverán contra él. ¿Ha llegado el momento de que Aurelio pague por sus pecados? Así lucen los protagonistas de la novela Yo Soy Betty, la fea 19 años después de su estreno. En 1999, cuando fuera estrenada la telenovela Yo Soy Betty, la fea muy seguramente el escritor de la historia, Fernando Gaitán, jamás se alcanzó a imaginar que su creación se transformaría en un fenómeno mundial, al punto de ser considerada la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Conquistó al mundo. Tras el éxito que la telenovela tuvo en Colombia, más de 27 países decidieron crear sus propias versiones, entre ellas Ugly Betty, la edición conocida en Estados Unidos, y la fea más bella, adaptación mexicana. Dúo inolvidable. A pesar de que Ana María Orozco y Jorge Enrique Avelló ya tenían reconocidas carreras como actores, sin duda sus papeles protagónicos en Yo Soy Betty, la fea los catapultó al estrellato internacional. Estrellas colombianas. Tras dar vida a los roles de Beatriz Betty Aurora Pinzón Solano y Armando Mendoza, sus rostros se convirtieron en dos de los más reconocidos en el mundo del entretenimiento latino. Pero, ¿cómo lucen las dos estrellas luego de casi dos décadas de protagonizar la novela? ¿Te parece que han cambiado? Así posaron hace algunos meses los dos actores en las redes sociales. Aún muy sexy. Con 50 años recién cumplidos, el actor bogotano continúa siendo uno de los protagonistas preferidos de las telenovelas colombianas. Ícono de la televisión. La costeña y el cachaco, Anita, no te rajes. Y la nocturna han sido algunas de las producciones que el actor ha estelarizado luego de dar vida a Armando. Lejos de las cámaras. Por su parte, la bella actriz colombiana decidió alejarse de las telenovelas por algunos años tras su exitoso protagónico como Betty. De vuelta al ruedo. Por supuesto, tras un merecido descanso regresó para participar en exitosas producciones de televisión como Mujeres Asesinas y Amas de Casa Desesperadas. Reencuentro. Recientemente, gran parte del elenco de la exitosa novela se reunió para darle vida a una obra teatral basada en la historia de Betty. Inolvidables. En el 2017, así lucían los dos actores en el escenario, recreando a sus recordados personajes en la obra que también fue un éxito total. Conoce más de Valentina Acosta, la actriz colombiana detrás del personaje de Olivia en Enemigo Íntimo. Valentina Acosta cuenta entre risas que empezó con el pie izquierdo en la interpretación. Y no porque viviera una mala experiencia en su debut como actriz, sino porque, desafortunadamente, se partió un pie cuando acudió a su primer casting. Tenía apenas 16 años, rememora la actriz colombiana a People en español. Ese primer contacto real con el mundo de la actuación cambiaría su futuro. En ese primer casting que hice para actuar supe que quería estudiar actuación y que iba a dedicarme a esto el resto de su vida, cuenta. Y así ha sido. 18 años después, y decenas de exitosos proyectos a sus espaldas, la mayoría en su Colombia natal, entre ellos Merlina, Mujer Divina, 2006, La Dama de Troya, 2008, y Aman Olimpia, la intérprete de 35 años sigue construyendo su carrera artística, misma que dio un giro importante en 2014 cuando fue seleccionada para interpretar a Miriam en la exitosa superserie de Telemundo Señor Acero durante sus dos primeras temporadas. Este proyecto me trajo a trabajar a México. Fue un personaje entrañable que adoré y con el que el público conectó muchísimo, recuerda. Ahora da vida a Olivia, uno de los personajes principales de la también superserie de Telemundo Enemigo Íntimo, proyecto que acaba de terminar de grabar y del que guarda una grata experiencia. Disfruté mucho trabajar con este equipo lleno de talento. Crecí como actriz con el reto de este personaje y la aceptación reflejada en el rating ha sido muy buena, expresa. De este y otros asuntos hablamos con Valentina en esta entrevista exclusiva en la que, además, nos revela datos curiosos de la persona detrás de la actriz. ¿Qué es lo que más disfrutaste a la hora de interpretar a Olivia? Lo que más disfruté fue hacer un personaje que nunca había hecho antes y trabajar con actores que admiro de los que aprendí mucho. ¿En qué se parecen y en qué no Valentina y Olivia? Nos parecemos en la fuerza y en lo apasionadas que somos con nuestro trabajo y con la vida. Y no nos parecemos en lo explosiva que es ella y en lo celosa. Yo soy más tranquila en ese sentido. ¿Cómo te defines? Me defino como un buen ser humano. Una mujer positiva, trabajadora, apasionada y que trabaja todos los días en sí misma para ser mejor y dar lo mejor. ¿Qué es lo que más te apasiona hacer en tu tiempo libre? Me gusta compartir con mi familia y mis amigos, ir al cine, hacer ejercicio y los viajes. Si entráramos en tu cuenta de Netflix, ¿qué series encontraríamos? Encontrarían The Sin Air, que fue la última que vi, Las chicas de Cable, Love, Sense8 y La casa de papel. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro a nivel profesional? Poder dedicarme a lo que amo hacer. Que sigan llegando proyectos y personajes que me estimulen y me reten como actriz. ¿Y personal? Poder vivir en presente y haberme convertido en la mujer que soy hoy en día. Plena, tranquila y feliz. ¿Qué proyectos de televisión te ha dejado más satisfacciones? Todos los proyectos me han dado grandes satisfacciones. Pero podría nombrar mi primer protagónico en Colombia, Merlino Mujer Divina, y Señora Acero, que me trajo a México en donde estoy construyendo un nuevo camino como actriz. 5 cosas que no sabes sobre Valentina Acosta 1. Es de Cali, Colombia, capital de la salsa. Así que soy una gran bailarina de salsa. 2. Su familia vive en España. Me paso todo el año moviéndome entre Colombia, México y España. Siempre he sido muy nómada. 3. Se considera un ser muy elevado. Mis amigos me dicen que vivo en mi propia planeta. 4. Es aventurera. Amo los viajes. Conocer nuevos lugares me apasiona. ¿De qué famoso talento de Televisa es hermana Michele González de papá a toda madre? Buscaba romper con los estereotipos tan marcados que hay en la televisión. Una mujer morena con rasgos mexicanos puede ser una prota, declaraba meses atrás a People en español. Y vaya que si lo está consiguiendo. A sus 24 años, Michele González deja huella en el público latino con su personaje de Floribone, una mujer que no actúa por las reglas establecidas por la sociedad, en la exitosa telenovela Papá a toda madre, que transmite Univision a las 9 pm, hora del este. Pero, ¿sabías que la joven intérprete es familiar de uno de los rostros más importantes actualmente de Televisa? Pocos saben que Michele es hermana de la reconocida productora mexicana Giseye González, creadora de algunas de las telenovelas más exitosas de Televisa, como Para Volver a amar, 2010, Yo no creo en los hombres, 2014, La candidata, 2016, y, más recientemente, Caer en tentación, que concluyó sus transmisiones en Estados Unidos hace apenas unas semanas. Me siento muy orgullosa de mi hermana y de ser su hermana, pero yo no soy la hermana de Giseye, yo soy Michele González, nada más. Y por eso estoy trabajando mucho para ganarme mi propio nombre y mi propio lugar y creo que voy por buen camino. Pese a ello, la actriz se considera muy afortunada de tener un gran ejemplo de ser humano como hermana. Es una mujer extremadamente talentosa que admiro infinitamente y que siempre me ha apoyado en todo. Desde niña. Incluso mucha gente piensa que es mi mamá. Para mí no es algo que quiera ocultar o que me afecte, al contrario. Sé que tengo el talento para sobresalir por mi propia cuenta. A pesar del reconocimiento que tiene su hermana, Michele asegura que nunca se ha aprovechado de su nombre para escalar profesionalmente. Al contrario. A veces es difícil porque la gente no sabe separar, si por alguna razón mi hermana no les cae bien, repercute en mí porque se desquitan conmigo, eso es triste pero creo que al final tu trabajo habla y la vida da muchas vueltas. Esa gente siempre termina tragándose sus palabras y su orgullo, se sinceraba meses atrás la joven intérprete a People en español. No dejes de ver a Michele González en Papá a toda madre de lunes a viernes a las 9 pm, hora del este, por Univisión. Michele González es hermana de... Giseye González, productora de Caer en Tentación. Primeros avances de Mi familia perfecta, la nueva telenovela de Telemundo. Una familia hispana, tan unida como disfuncional, formada por cinco hermanos que se quedaron solos desde que años atrás su padre falleció y su madre fue deportada a México, es el punto de partida de Mi familia perfecta, la nueva telenovela de Telemundo que se estrena el lunes 9 de abril a las 8 pm, hora del este, en sustitución de José, José, el príncipe de la canción. Protagonizada por Gala Montes, Jorge Luis Moreno y Sabrina Seara, el melodrama reflejará los obstáculos que atraviesan los inmigrantes en la realización del sueño americano. Desde hace varios días la cadena promociona esta historia que también cuenta con las actuaciones de Laura Flores, Sonja Smith, Mauricio Henao y Carla Monroy, entre otros. Marisol Aguirre, Gala, de 17 años, es uno de los personajes principales de Mi familia perfecta. Mi papá murió y a mi mamá la deportaron. Somos los más pobres del barrio. Me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Entre todos preparamos la comida, luego estudio, entreno y le echo ganas, por ellos sí y por mí. Voy a ayudar a mis hermanos y voy a traer a mi mamá de regreso. Estamos unidos y lo vamos a lograr. Ser futbolista profesional no es sólo mi sueño. Es mi destino, reza la joven actriz mexicana en uno de los vídeos promocionales de la telenovela. El hermano mayor de Marisol, el patas, es otro de los protagonistas de esta historia. Así presenta el actor mexicano Jorge Luis a su personaje en otro de los vídeos promocionales del melodrama. Mis padres me trajeron hace años buscando un futuro mejor, pero no tengo papeles. Hace 5 años que deportaron a nuestra jefa y yo me quedé a cargo de mis 4 hermanos. Ser indocumentado no es lo que me define. Lo importante es luchar honestamente un día a la vez y poder estar juntos siempre. Si pidiera un deseo sería reunir a los míos. Juntos podemos salir adelante. Tanto para Gala como para Jorge, quienes trabajaron juntos en la exitosa superserie de Telemundo El Señor de los Cielos, mi familia perfecta marca su debut como protagonistas. No te pierdas su gran estreno el 9 de abril a las 8 pm, hora del este, por Telemundo. Primeros confirmados para la sexta temporada de El Señor de los Cielos. Telemundo anunció este jueves el inicio de grabaciones de la sexta temporada de El Señor de los Cielos. Tras el inesperado final de la anterior temporada en el que murieron varios de sus personajes principales, entre ellos Mónica Robles, Fernanda Castillo, y Mabel Castaño, Mariana Seohane, la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya desde 2013 regresa próximamente a la cadena con un renovado elenco y nuevas tramas que seguirán dando de qué hablar. Si en la anterior temporada Aurelio Casillas desató una sangrienta cacería contra sus enemigos, en los nuevos capítulos los papeles se invierten. Ahora es el poderoso narcotraficante el que sufrirá una brutal cacería ya que el odio que sembró desde que vendió su alma al demonio del narcotráfico llamará a su puerta con la cara y la sangre de las muchas personas inocentes que destruyó, entre ellas las mujeres que maltrató, los hombres que traicionó y las marionetas políticas que puso en el poder. Incluso sus propios hijos se volverán contra él. Así lo refleja el primer promocional que lanzó la cadena este jueves en el que se puede ver a una legión de hombres armados persiguiendo a Aurelio Casillas. Arre con la que barre, dice el narcotraficante durante el video. La frase parece ser el eslogan distintivo de esta nueva temporada que acompañará al personaje de Amaya. Lo que continúa siendo un misterio a día de hoy es el elenco completo que formará parte de esta historia ya que muchos actores se despidieron de la superserie en la anterior temporada. Por ahora se sabe que, además de Rafael Amaya, seguirán haciendo de las suyas en la producción de Telemundo. Carmen Au, Ruth y la Casillas. Lisa Owen, Alba Casillas. Alejandro López, Super Javi. Iván Arana, Ismael Casillas. Jesús More, Omar Terán. No te pierdas próximamente el estreno de la sexta temporada de El Señor de los Cielos. Rafael Amaya comparte adelanto de la sexta temporada de El Señor de los Cielos. Comienza la persecución. Desde que el pasado 2 de noviembre Telemundo transmitiera el sorpresivo desenlace de la quinta temporada de El Señor de los Cielos, que desembocó en la muerte de su protagonista, Mónica Robles, Fernanda Castillo. Muchos han sido los seguidores de la superserie que se han preguntado a través de las redes sociales cuando regresa la exitosa historia que encabeza desde 2013 Rafael Amaya. Si bien aún no hay fecha de estreno, la vuelta de El Señor de los Cielos está al caer. Así lo dejó entrever Amaya el pasado lunes por medio de su perfil de Instagram, donde el actor mexicano compartió un pequeño avance de la nueva temporada. En el video, de apenas unos segundos de duración, se puede ver a una gran cantidad de personas armadas entrenando a capturar, suponemos, a Aurelio Casillas, Amaya. Comienza la persecución, escribió el galán de 41 años junto al avance. El video, como era de esperar, dejó con la miel en los labios a los seguidores del Señor de los Cielos, quienes no ven la hora de saber qué pasará con el poderoso narcotraficante tras el inesperado final de la anterior temporada. Onc. No puedo esperar. ¿Cuándo comienza? Preguntó en Instagram una fan de Amaya. Por fin. Ya la quiero ver, escribió emocionada otra persona. Y así hasta más de 1400 comentarios que no dejan lugar a dudas. Hay muchas ganas de seguir viendo la superserie. En esta sexta temporada de El Señor de los Cielos el odio que sembró Aurelio Casillas desde que vendió su alma al demonio del narcotráfico ahora llama a su puerta con la cara y la sangre de las muchas personas inocentes que él destruyó, entre ellas las mujeres que maltrató, los hombres que traicionó y las marionetas políticas que puso en el poder. Incluso sus propios hijos se volverán contra él. ¿Ha llegado el momento de que Aurelio pague por sus pecados? Se graban los promocionales de la nueva temporada de Sin Senos Si Hay Paraíso y más de Telenovela. Desde la nueva temporada de Sin Senos Si Hay Paraíso, Telemundo, hasta la más reciente producción de Televisa. Repasamos la actualidad del mundo de las telenovelas en 10 fotos que resumen a la perfección lo que está pasando en el género. Se acerca. El elenco de Sin Senos Si Hay Paraíso grabó esta semana en Colombia los promocionales de la nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo que encabeza Carmen Villalobos, por lo que su estreno está al caer. ¡Qué emoción! Vive, vive. Hace unos días finalizaron en México las grabaciones de Sin Tu Mirada, la nueva versión de Esmeralda que marcó el debut como protagonista de Claudia Martín. Ha sido un proyecto maravilloso que me dio la oportunidad de crecer como actriz, pero sobre todo crecer como ser humano. Gracias al universo, a la vida, a Televisa, a Nacho Sada, a todos los que formaron parte de esta historia tan entrañable y tan mágica e inolvidable, expresó la joven actriz mexicana en sus redes sociales. ¿Llegará a Estados Unidos? Pronto saldremos de dudas. De música. El reconocido cantante y compositor mexicano Alex Sintet será el encargado de interpretar el tema musical principal de la telenovela y mañana será otro día, historia que marca el regreso de Angélica Vale a Televisa. La canción se titula Insomnio y se podrá escucharse a partir del 16 de abril. En casting. El productor Pedro Ortiz de Pinedo se encuentra en la búsqueda del elenco de Nube, título tentativo de la nueva telenovela que producirá para Televisa. Hasta la fecha lo único que se sabe es que es una historia de corte juvenil. El nombre de Renata Notni suena muy fuerte para encabezar el proyecto, sin embargo, no ha sido confirmado, por lo que habrá que esperar. De estreno. Así luce el póster promocional de Mi Familia Perfecta, la nueva producción de Telemundo que encabezan Galamontes, Jorge Luis Moreno y Sabrina Seara. El melodrama ambientado en la lucha del sueño americano se estrena el 9 de abril. Se despide. Scarlett Gruber, la inolvidable Andrea del Junco en Tierra de Reyes, concluyó con éxito esta semana su participación como villana en el melodrama de Televisa Sin tu Mirada, historia que marcó su debut en la televisora. Siento mucha nostalgia y sobre todo mucho orgullo y agradecimiento, escribió la actriz venezolana en sus redes sociales. Póster promocional. Angélica Vale da vida a una secretaria que vive enamorada en secreto de su jefe ni mañana será otro día, la nueva telenovela de Televisa que se estrena el 16 de abril. Para reflexionar. Ana Brenda salió en defensa de su personaje en la telenovela Por Amar Sin Ley, Univisión, luego de recibir críticas respecto a la actitud que está teniendo Alejandra en el melodrama. Ahora resulta que nadie se ha equivocado, que nadie ha tenido un novio por años que no le hace bien y le cuesta dejar, escribió la actriz mexicana en sus redes sociales. Ringo. José Rón peleará duras batallas tanto fuera como dentro del ring en la nueva telenovela de Televisa que el actor mexicano ya graba en México junto a la actriz mexicana Mariana Torres. ¡Qué bellos! Diego de Eriza y Ana Layepska serán marido y mujer en la nueva telenovela de Televisa y mañana será otro historia, historia que protagoniza a Angélica Vale. Univisión vence a Telemundo con sus tres ficciones estelares. El rico y Lázaro, papá a toda madre y Por Amar Sin Ley. Telemundo tenía muchas esperanzas puestas el pasado 21 de febrero cuando estrenó sus dos nuevas producciones estelares. Al otro lado del muro y enemigo íntimo. Pero lo cierto es que, a poco más de un mes de la llegada de estas esperadas historias, la cadena apenas ha logrado mejorar sus datos de audiencia respecto a sus anteriores ficciones. Tras cinco semanas al aire, la trama que encabezan Lizzy y Marjorie de Sousa sigue sin imponerse a la telenovela mexicana Papá a toda madre, Univisión, que lidera cómodamente la franja horaria a las 9 de la noche. Mientras que el melodrama que protagonizan Maite Perroni y Sebastián Rulli sedujo la semana pasada a un millón 576 mil televidentes totales, la producción de Telemundo que gira alrededor de dos mujeres que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, una en busca de un futuro mejor y la otra huyendo de su pasado, se tuvo que conformar con un millón 242 mil, según Nielsen. La distancia entre Univisión y Telemundo se acorta, sin embargo, a las 10 de la noche, donde por amar sin ley y enemigo íntimo, protagonizan a diario un ajustado duelo. Sin ir más lejos, la semana pasada ambas producciones promediaron casi el mismo número de televidentes. Un millón 493 mil la historia protagonizada por Ana Brenda, David Cepeda y Julián Gil frente a los un millón 466 mil de la trama que encabezan Fernanda Castillo, Raúl Méndez y Matías Novoa. Univisión también vence a Telemundo en la franja horaria de las 8 de la noche, donde la telenovela brasileña El Rico y Lázaro prácticamente duplica la audiencia de la serie José, José, el príncipe de la canción, que apenas logra superar el millón de televidentes totales. Así estuvieron las audiencias la semana del 19 al 25 de marzo. 8 p.m. 1. El Rico y Lázaro. Un millón 712 mil tos. José, José, el príncipe de la canción. 928 mil. 9 p.m. 1. Papá a toda madre. Un millón 576 mil tos. Al otro lado del muro. Un millón 242 mil. 10 p.m. 1. Por amar sin ley. Un millón 493 mil tos. Enemigo íntimo. Un millón 466 mil. Elenco de Sin Senos Si Hay Paraíso, quemó la noche en tremenda rumba. Tremenda fiesta se dio el elenco de actores de la exitosa serie de Telemundo, Sin Senos Si Hay Paraíso. Sus protagonistas hicieron un parón en las grabaciones y sus apretadas agendas para reunirse como amigos y disfrutar de una noche de parranda, música, baile y mucho más. Carmen Villalobos, Joana Fadul, Caterine Siachoque, Carolina Gaitano Estepanía Duque, entre otras, se lo pasaron de lo lindo en esta celebración que tuvo lugar en el municipio de Chía, en su Colombia adorada. Las redes sociales recogieron algunos vídeos donde se les ve disfrutar de su compañía y amistad más allá del set de grabación. Aunque no todos, los chicos también se sumaron a este emotivo encuentro. No quisieron perdérselo Fabián Ríos y Francisco Bolívar, quienes estuvieron también acompañados del novio de Carmen, Sebastián Caicedo. El supercombo de esta supernoche, escribía Catalina Lagrande en su perfil de Instagram junto a una foto de todo el equipo, festejando y un vídeo que transmite buenísima vibra. Todos los compis llenaron sus redes de imágenes entrañables y momentos únicos de esta noche mágica. Entre ellos, Carmen bailando de lo más sexy con su chico, y las féminas de la serie atreviéndose con el Dura Challenge de Dali Yankee. Ellos son algunos de los protagonistas estrella de una de las series más seguidas en televisión de los últimos tiempos. Una historia que regresó a la pantalla chica más de una década después de su primer gran éxito. Sus personajes, historias de amor apasionadas y desenlaces a veces no tan felices la convirtieron en la consentida del espectador. Esta reunión más allá de un plató demuestra que su unión es igual de fuerte detrás de las cámaras y que entre ellos se ha forjado una sincera amistad. Gracias por transmitir ese buen rollo.